Amigos televidentes, muy buenos días, un placer saludarles. En los siguientes minutos ya lo veremos con el Dr. René Muñoz, el esbuncólogo clínico de Solca. El 31 de marzo se recordó, diríamos, a nivel mundial, la incidencia del cáncer de colon. Justamente ese es el tema que nos convoca. Bienvenido, doctor. El cáncer de colon, cáncer de recto, cáncer colorectal, ha sido considerado una enfermedad silenciosa. ¿Qué incidencia tiene en la actualidad? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Saludos, amigos televidentes. Bueno, el cáncer de colon ha ido silenciosamente subiendo la incidencia en nuestro medio. Según el Registro Nacional de Tumores del año 85 y del 2005, vemos que ha doblado la incidencia. En hombres, ocupa la tercera causa de incidencia. Para tener una relación, el cáncer de próstata, la incidencia es de alrededor de 37 por cada 100.000 habitantes, la tasa. El cáncer de colon está en 8.9 por cada 100.000 habitantes, varones. En mujeres, corresponde a la quinta causa de incidencia de cáncer, alrededor de 10.8 por cada 100.000 habitantes, correlacionando que el cáncer de mama es la primera causa de incidencia con 35.7 también, por cada 100.000 habitantes. ¿Por qué tiene mayor incidencia en los hombres? Seguramente está relacionado en general, el cáncer está relacionado mucho con el estilo de vida. Mucho está relacionado con el estilo de vida. Y a propósito, el cáncer de colon, no existe una causa específica para determinar, esta es la causa para desarrollar cáncer de colon. Es decir, temas genéticos, alimenticios. Perfecto, son temas multifactoriales. Y dentro de los multifactoriales está mucho la nutrición, el medio ambiente, factores genéticos y factores hereditarios, que juegan un rol muy importante en el desarrollo, específicamente el cáncer de colon. Es decir, si alguien tuvo ya cáncer de colon en la familia o otro tipo de cáncer, ¿es más proclible a esto? Así es. Hay varias patologías, como una enfermedad de poliposis familiar, tiene 10 a 15% de posibilidad. Si hay alguien en la familia con este tipo de patología, que desarrolle a un miembro, los hijos específicamente. Sin embargo, regresar un poco a la epidemiología. En Estados Unidos y en Europa, en los países industrializados, la incidencia de cáncer de colon en mujeres es la segunda causa, comparada con la quinta causa de incidencia en nuestro medio. Sin embargo, la mortalidad en los países industrializados está disminuyendo. Y eso nos trae a un tema muy importante, la prevención. O sea, ¿se puede prevenir un cáncer de colon? ¿Se puede detectar un cáncer de colon? En general, para hablar de prevención, tenemos que hablar para todo tipo de cáncer. ¿Qué quiere decir esto del screening? El screening es un procedimiento que nos permite determinar una lesión premaligna que un momento dado de la vida puede malignizarse. No tiene ninguna visualización, una inspección. Un tamizaje, un tamizaje. Y segundo, el screening también nos permite identificar cánceres en estadios tempranos. Pero esto del screening corresponde a la prevención secundaria. Yo me quiero ir un poco a la prevención primaria. La prevención primaria tiene que ver mucho con el estilo de vida. Entonces, abordando el cáncer de colon. El cáncer de colon rectal, cáncer de colon es de alrededor del 75% y de recto el 25% de todos los cánceres colorectales. Está relacionado mucho con el estilo de vida. Alta ingesta de carne roja y carne procesada. Tabaquismo, alcoholismo, aumento en la ingesta de grasa, colesterol, que nos lleva a la obesidad. Procesos inflamatorios crónicos del colon, como colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn. Y también esto de enfermedad, los pólipos. Los pólipos son, es una patología que tiene que, puede tener características premaligmas. Entonces, identificar específicamente a un paciente con riesgo de tener esta patología o esta enfermedad, son factores de riesgo que determinan cuál es el mejor candidato para hacer un screening. Pero repito, la prevención primaria es lo mejor. Estilo de vida y una dieta correcta, sana, a base de frutas, legumbres, verduras. Fibra. Fibra. Especialmente para el colon. Pero esto aplica para todo tipo de cáncer, la prevención primaria. Y abordando la prevención secundaria en cáncer de colon. Tiene que ver mucho con, por ejemplo, en un examen de sangre oculta en las heces de una vez por año a partir de los 50 años hasta los 75 años. Es una recomendación. La disidencia mayor es desde los 50 años. Alrededor del 60-70% de cánceres están pacientes mayores de 60 años. Ahora, este examen, porque hay mucha gente que tiene temor, o tenemos temor a un examen previo para determinar algún tipo de patología en el colon. ¿Es complicado? ¿Es incómodo? Es simple. El determinar sangre oculta en heces es tomar posición y hacer un análisis de sangre oculta en las heces. Y este simple examen anual que se recomienda igual a partir de los 50-55 años, ha disminuido el riesgo de mortalidad por cáncer en un 15%. Igual que la simple mamografía en la mujer. Pero hoy por hoy, aparte de la sangre oculta en heces, existen otros exámenes en las heces más puntuales. El análisis de inmunohistoquímica en heces. Y hoy por hoy, la FDA está determinando que en las heces sea un análisis ya a un molecular determinación del DNA, que es un examen de alta gama que determina cambios moleculares en ese tipo de patología. ¿Y la colonoscopía? Antes de la colonoscopía tenemos la simodioscopía. La simodioscopía es un examen a través de un instrumento más flexible, que diferenciado del colonoscopio no permite tomar biopsias. Y que, igual que la colonoscopía, la colonoscopía está recomendada a partir de igual de los 50 años, alrededor de cada 10 años aproximadamente. Es un examen molestoso. Pero este examen de la colonoscopía, este examen de la simodioscopía, es un examen muy importante, determinante, que hay que hacerlo a partir de los 50 años. Pero, antes de aquello, hay que hacer estos simples exámenes de sangre oculta que van a determinar la necesidad de acelerar estos exámenes de colonoscopía y simodioscopía. Y algo más, determinar los factores de riesgo de un paciente. Si un paciente es deportista, un paciente tiene una buena dieta adecuada, tiene una sangre oculta negativa, probablemente no sea el candidato para el día siguiente a hacer una colonoscopía, sino programar adecuadamente con su médico. Muy bien, muy importante, doctor. Doctor René Muñoz, oncólogo clínico de Solca, sobre esta enfermedad silenciosa, el cáncer de colonoscopía. Vamos a una pausa y hablamos con más.